Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En videos anteriores hemos estado hablando sobre Debian 12. Hemos hecho un análisis de esta nueva versión de Debian. También hicimos una instalación de install en modo de servidor. Y bueno, en el canal también existen otros videos relacionados como Debian, pero ya específicamente enfocado en una aplicación específica como por ejemplo el servidor WebEngineX. Todos esos videos los puedes consultar en la descripción de este video que dejo el enlace a una lista de reproducción relacionada con Debian. Recuerden además que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. Y en el día de hoy vamos a hacer también una instalación NetInstall de Debian, pero usando el entorno gráfico. Y e-instalando Genome, que es un escritorio gráfico. Para ello pueden ir al sitio de Debian, van a la sección de descarga, y luego se bajan este ISO que está aquí, que es un ISO bien, no es tan grande. Creo que tiene como 700, 800 MB. Y para eso yo, luego de haber descargado el ISO, me he creado una máquina virtual. Y en este caso estoy usando boxes. Por lo general yo uso VirtualBox, pero en este caso voy a usar boxes. Y lo que voy a hacer aquí es instalar desde un fichero. Le doy instalar desde un fichero. Instalar desde un fichero. Y voy a seleccionar Debian 12. Y luego voy a configurar mi máquina virtual. ¿Qué es lo que debo cambiar? Bueno, debo cambiar la memoria. Como es Genome, y Genome es un escritorio un poco pesado, por lo menos voy a darle 8 GB de memoria. Esto te dice que Genome es un escritorio para computadoras modernas. En el día de ayer hicimos un video sobre Crunch BAM++, una distro basada en Debian, que está enfocada a computadoras de hardware antiguo, hardware obsoleto. Bueno, le he dado aquí 8 GB. Debe tener, mi recomendación es que si va a usar Genome, tenga como mínimo 12 GB. Y en cuanto al almacenamiento, bueno, si esta es una máquina virtual, yo le voy a dar 64 GB. Pero por supuesto, para un trabajo diario, debe tener como mínimo unos 500 GB. Como mínimo. Recomendado 1 TB. 64 GB, que es nosotros lo que vamos a hacer, es hacer una instalación. Y listo. Bueno, aquí me presenta el menú de, el menú de instalación, y voy a seleccionar Graphical Install. El proceso de instalación se demora alrededor de 15, 16 minutos. Pero bueno, hagamos el video completo, miremos todo el proceso de instalación, y luego vamos a hacer un análisis de la versión 43 de Genome, que es la versión que trae Debian. Aquí, pues, nos está solicitando qué idioma usar durante el proceso de instalación. Yo voy a seleccionar inglés, lo voy a dejar por defecto. Aquí, seleccionar el, la, donde, la región donde me encuentro actualmente. Le voy a dejar Estados Unidos, no estoy en Estados Unidos, pero lo voy a dejar con el objetivo de avanzar. En el caso de, en mi caso específico, tendría que seleccionar otro, y luego, seleccionar Ecuador, que es el país donde me encuentro actualmente. Así que yo le doy continuar. Luego, el teclado puede ser American English, y eso se puede cambiar luego, que esté instalado Genome. Yo le digo continuar para avanzar en el proceso de instalación. El instalador de Debian me gusta, me encanta. Es un instalador simple, sencillo, que cumple su funcionalidad. Yo sé que hay un instalador que se llama Calamares, por ahí, que puede ser que sea mucho más, no sé si intuitivo, o desde el punto de gráfico, mucho más elegante. Pero a mí me encanta el instalador de Debian. Me encanta la simplicidad. Aquí, el nombre de la computadora, le voy a dejar ese mismo. No le voy a poner ningún dominio. La contraseña de root123. No usé esta contraseña, por supuesto. Y aquí, el nombre completo del usuario, de un usuario estándar, pero que además va a tener permisos de root. En este caso, le voy a poner LibreBuy. Este es el login de ese usuario. La contraseña 123. No usé esta contraseña en la zona horaria. Aquí sí, bueno, esto también se puede cambiar. Luego. Así que la voy a dejar por defecto. Me hubiera gustado que Debian me permitiera seleccionar específicamente la ciudad donde me encuentro. En lugar de dividirlo por zona que me permitiera seleccionar la ciudad. Por lo menos en esta opción. Recuerde que hemos seleccionado la instalación gráfica estándar. Y allí en el menú también tiene unas opciones avanzadas. En las opciones avanzadas es probable que me permita seleccionar específicamente la ciudad. Aquí voy a dejarle esta por defecto. Le digo continuar. De todos modos, esto es algo que se puede cambiar después de la instalación. Aquí tenemos varias opciones para particionar el disco duro. Puedo seleccionar dentro de estas cuatro opciones. En el caso de manual, significa que usted mismo va a crear su esquema de particionado del disco duro. Esto para darle un poco más de personalización al esquema de particionado. No obstante, yo voy a usar el disco entero. Y de ese disco entero, luego voy a seleccionar por supuesto ese disco duro. Y voy a seleccionar una partición separada para Home. Esto fundamentalmente es recomendable para instalaciones de... computadoras personales. O sea, cuando usted instala un ambiente gráfico, es recomendable tener una partición separada para Home, que es donde... Y además, en esta partición debe... se le debe asignar la mayor cantidad de espacio en disco duro. Esto lo va a hacer Debian automáticamente. En caso de que usted quiera especificar un tamaño determinado para la partición Home, entonces debe seleccionar manual en el paso anterior. Yo voy a seguir aquí... con Home. Y aquí le voy a decir, como pueden ver, me Debian automáticamente, me le puso 23.2 GB para ROOP, 1 GB para SWAP, y el resto 44.5 GB para Home. Por supuesto, le dio la mayor cantidad de espacio a Home. Me imagino que esto esté basado en algunos por ciento. Así que yo le voy a decir, terminar el esquema de particionado, y que me escriba entonces en el disco duro. Pues ya me está instalando el sistema base. Esta parte, este proceso, es rápido, no se demora, pero luego pasa a instalar a otros paquetes, otros componentes necesarios. Gracias. Como podemos ver, y como hemos visto, como hemos visto en videos anteriores, esta versión de Debian usa el Linux 6.1, que es una versión de Linux de soporte extendido. Le digo que no, no quiero escanear ningún otro, ningún medio externo. Así que le digo que no, le digo continuar. Y ya aquí me es, está relacionado con la configuración del administrador de paquete, en este caso, apt, los repositorios. Si nosotros hubiéramos seleccionado español, allá en el lenguaje, durante el proceso de instalación, todo esto estaría en español. Así que le doy continuar. Voy a seleccionar ese por defecto. No tengo ningún proxy en el medio. Y recuerden que esta es una instalación por la red. Por lo tanto, es importante estar conectado a internet, para completar el proceso de instalación. Le digo que no, esto es para enviar datos de maneras, de manera anónima a los servidores de Debian. Digamos que en esta información va el número de paquetes que tienes instalado, las aplicaciones que tienes instaladas. Me gusta esto, esta parte de Debian, donde le da la opción si quieres participar de forma anónima, o si no quieres participar. Y por defecto, te tiene señalada la opción de no. Es importante porque esto, pues, protege la privacidad de los usuarios. Y bueno, aquellos que quieran participar, sencillamente le dicen que sí. Esto no lo hallo mal, no lo veo mal. Y me gusta que Debian pregunte, antes de terminar el proceso de instalación, y no que te lo active por defecto, y que luego tú lo puedas desactivar. Le digo continuar. Y aquí, como pueden ver, tengo varios escritorios, o varias configuraciones, mejor dicho, varios perfiles, que puedo instalar en Debian. Aquí me aparecen varios escritorios. Entre ellos, Genome, XFCE, MATE, LXD, LXQT, un perfil de servidor web, y un perfil de servidor SSH. Me gusta, realmente me gusta esto de Debian, que me esté preguntando, o me muestre un perfil determinado. Y en dependencia de ese perfil, serían los paquetes que me va a instalar. Bueno, en este caso, yo voy a seleccionar Genome. Le digo continuar. Y aquí es donde se va a demorar un poquito, el proceso de instalación. Imaginen, o como pueden ver, faltan mil cuatrocientos un paquete. Como pueden ver, aquí el tiempo me va diciendo el tiempo. Pero este tiempo, me imagino que no es el tiempo total. es un tiempo relacionado con la instalación de un paquete determinado. Me imagino, no estoy completamente seguro. O sea, es un tiempo parcial, no es un tiempo total. Bueno, ya comienza el proceso de instalación como tal. Parece que en el paso anterior, lo que estaba haciendo era actualizando su repositorio, la definición de los paquetes. Así que esperemos. Gracias. 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 Pues, como ven, ha terminado el proceso de instalación prácticamente, solo nos queda instalar el bookloader, o sea, la aplicación que arranca como tal, se encarga de iniciar el sistema operativo en este caso es CRU le digo que sí selecciono acá esta instalación se ha demorado un poco un poco porque estamos instalando Genome que es un escritorio digamos pesado un escritorio completo no es un escritorio ligero que tiene por supuesto las aplicaciones o como en sí el mismo escritorio ocupa gran espacio o buena parte del espacio en disco duro así que aquí le doy continuar y simplemente va a comenzar a reiniciar el sistema aquí le doy selecciono acá y como pueden ver ya me aparece la pantalla para seleccionar el sistema operativo como tal o si no me arranca automáticamente por la primera opción Debian no tiene una pantalla como tal de inicio como es el caso de Garuda Linux donde veíamos esa pantalla de inicio muy bonita en Garuda Linux Debian no la tiene como podemos ver inicia en modo texto esto a mí pues no no tiene ninguna importancia me gusta incluso ver lo que va haciendo el sistema operativo a medida que se inicia puedo ver y lo puedo confirmar que Debian inicia súper súper rápido muy muy rápido pues aquí nos lo guiamos con la contraseña y aquí tenemos un Genome 43 un Genome 43 y lo primero que nos lanza es esta ventana para configurar nuestro escritorio en este caso Genome aquí puede cambiar el idioma puede cambiar el idioma aquí tiene configuración del idioma esto lo puede cambiar luego así que yo le voy a decir próximo no no quiero activar esta funcionalidad que lo que va a hacer es que las aplicaciones puedan tener acceso a mi ubicación y yo no quiero esto por un tema de privacidad así que le digo próximo esto es una de las cosas que no me gusta de Genome no sé por qué Genome o no sé por qué incluyen este aplicativo esta parte donde te da la posibilidad de conectarte a estas a estos proveedores aquí el único de software libre es NetCloud pero como ven ni Google ni Microsoft son software libre yo no lo incluiría y luego diera la posibilidad al usuario si lo necesitara de instalar esta parte esta aplicación que te permitiera crear cuentas o conectarte a servicios en la nube yo le voy a dar skip por ahora y voy a empezar a usar ya como tal el escritorio de Genome pues esto es un escritorio de Genome un escritorio que hemos visto en videos anteriores y que tiene un esquema o un diseño innovador un diseño que está enfocado a dispositivos móviles entre ellos uno de los cambios que hizo Genome es el cambio en su diseño con el objetivo de que su interfaz sea usable en diferentes tipos de dispositivos no solo en computadoras sino también en laptops en tablets y en dispositivos móviles pues tenemos acá una barra un panel superior donde tenemos las actividades la fecha el área de las notificaciones y de configuración no obstante yo quiero aquí podemos acceder yo quiero ir a las configuraciones porque quiero cambiar la resolución de pantalla y desde aquí podemos acceder fácilmente a las configuraciones como pueden ver podemos activar el modo oscuro aquí los estas cajas de que son en este caso informativas o cajas de diálogos tienen borde redondeado recuerden además que Genome se puede personalizar usando temas temas de usuario hay muchos temas que te permiten cambiar la apariencia de Genome no obstante por lo general yo uso el tema por defecto de la distro en este caso Debian en el caso de mi computadora como lo pueden estar viendo uso Ubuntu y si hay una diferencia uso Genome aquí vamos a ver como pueden ver este es un un Genome 43 miren la diferencia entre este diálogo y este que está acá bueno pues vamos a ir a las configuraciones para cambiar la resolución de pantalla y luego vamos a ver aquí vamos a ir en display luego vamos a hacer a ver las aplicaciones que incluye esta edición de Genome o sea esta edición de Debian Genome aquí voy a buscar que es 1920 x 1080 que es la resolución original de mi display le digo así y ahora yo puedo verlo a pantalla completa como pueden ver aquí pues en Genome también podemos acceder a los accesos o tener acceso a los atajos usando la tecla super como pueden ver aquí tengo una barra con las aplicaciones que más se usa en este caso Firefox Evolution como cliente de correo libre office y el administrador de fichero administrador de aplicaciones ayuda y desde aquí puedo tener acceso a todas las aplicaciones yo no incluiría Evolution como cliente de correo por defecto esto es una de las cosas que si yo fuera a construir una una distro pues incluiría la menor cantidad posibles de aplicaciones desde el inicio y luego que va bajo esa base o sea sobre esa base los usuarios pudieran ir instalando las aplicaciones que necesiten es probable que algunos usen Evolution es probable que otros no yo no lo uso entonces para que tendría una aplicación que no estoy usando tendría que ahora eliminarla pero siempre me van a quedar algunas trazas trazas de configuración en el caso de libre office yo pienso que si es importante tenerla instalada por defecto porque es una instalación de un escritorio no es una instalación un modo servidor por lo tanto considero correcto esa opción aunque también como digo es algo que yo pienso que se pudiera solo tener que yo instalar si fuera mi distribución que yo que yo haría instalaría un administrador de aplicaciones o sea un administrador de paquetes como en este caso el administrador de paquetes que viene por defecto en Genome que a partir de ese administrador de paquetes pues me permitiera instalar otras aplicaciones solo instalaría esto y no incluiría nada más y a partir de ahí que los usuarios pudieran bueno personalizar su escritorio a su gusto pero bueno esto es lo que yo creo habría que ver porque los desarrolladores de Genome lo hacen como pueden ver este es aquí tengo los diferentes aquí tengo lo que es la área de las actividades que me va a mostrar las aplicaciones que se están ejecutando en este caso por ejemplo si yo ejecuto Firefox como pueden ver vamos a ver vamos a esperar que se inicie Firefox bueno vamos a ejecutar otra aplicación el administrador de fichero como pueden ver aquí están las aplicaciones bueno Firefox pasó puedo tener varias ventanas aquí pero además de varias ventanas yo tengo aquí 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 y es probable que Genome 43 haya cambiado con respecto a Genome 42 porque veo que no puedo cambiar de un espacio de trabajo a otro y esta parte de las ventanas creo que no está disponible en Genome 42 donde tú tienes estas partes aquí y puedes agrupar las aplicaciones por ejemplo si estoy aquí viene quizás venga a reemplazar a lo que es los espacios de trabajo con tradicionales como pueden ver le digo aquí esto es LibreOffice y aquí tengo estas aplicaciones agrupadas por lo que sí me da la impresión de que esta parte de aquí se corresponden con los espacios de trabajo habría que investigar un poquito más pero pero creo que sí como pueden ver aquí yo puedo tengo la aplicación activa en esta parte y si yo lanzo otra aplicación vamos a buscar aquí por ejemplo si yo lanzo calendario que es otra de las aplicaciones como pueden ver solo están están agrupadas en esta sección o en esta área de aquí puedo cambiar a la área anterior a esta área que está acá y tengo dos aplicaciones abiertas acá si vienen siendo como espacios de trabajo bueno vamos a ver todas las aplicaciones que incluye este Genome pues incluye varios juegos una aplicación para llevar los contactos o un un address box vamos a ver un poquito seguir aquí el tiempo mapas no le incluiría yo realmente no incluiría los juegos no incluiría los juegos no tengo nada es decir no estoy en contra de los juegos pero en una instalación yo no incluiría los juegos por defecto y daría como siempre la posibilidad de que el usuario los pueda instalar aquí tenemos el calendario que ya lo vimos videos tenemos otros juegos por acá las configuraciones que ya vimos también para monitorear el sistema extensiones estos son extensiones del de Genome de Genome Shell una terminal que es la terminal de Genome como podemos vamos a ejecutarla acá seguimos aquí aquí agrupadas en utilitarios varias aplicaciones como pueden ver podemos tenemos un visor de PDF un visor de logs las configuraciones también una herramienta para modificar las configuraciones por acá tenemos más aplicaciones más juegos por acá una aplicación que para manejar su cámara no le incluiría por defecto libreoffice que ya lo vimos otras libreoffice por acá esto es para las presentaciones un reemplazo a PowerPoint más juegos por acá un reproductor de música más juegos incluye muchos juegos veo que también incluye este reproductor de música no lo incluiría no incluiría este reproductor de música no me gusta esto aquí no sé qué es lo que realmente parece que es un juego también es otro juego incluye bastante juego de bien por acá vemos que esto es para un administrador de de galerías o sea para administrar fotos relacionados con los software para grabar sonido más juegos por acá también este es un administrador de paquete no incluiría este administrador de paquete a mí me gusta la simplicidad de Synaptic Package Package Manager pero si ya tienes uno por acá para que incluir otro o incluyo este y elimino este o incluyo este y entonces elimino este tampoco por acá tengo dos reproductores de música por defecto Transmission Big Torrents por defecto no lo incluiría de todos modos no es una gran cantidad de aplicaciones que se incluyen por defecto es bastante mínima la instalación y y me parece que luce bien bastante bien de modo general el es el tema huayta de de genome es un tema que usa colores azules y de manera general pues se ve bastante bien y todo es muy fluido pues esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy bueno nos vemos en un próximo video para seguir aquí podemos cambiar con Alt Tag de una aplicación a otra como pueden ver pues nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres de un próximo video de un próximo video de un próximo video Gracias.